¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo review de The Undertaker. En este caso estamos con Planeta 2 Chino y nuevamente Richard Textec, Supercampeón de la colección que se están sacando acá en Argentina. La verdad que muy, muy buen precio y buena calidad dentro del precio que son, por supuesto. Pero bueno, vamos a darte una duda a ver si Richard está acorde en la escala junto a los demás que ya han salido. Pero bueno, para arrancar vamos a ver que también trae la revistita como siempre. Es el número 6, por supuesto. La revistita que dice Supercampeones. Unas imágenes vintage de Richard que está muy bien. Si lo querés aprender a dibujar, calcar, etc. Está muy bueno. Ahí como dice, mirá, Richard Textec. Si no le gusta el nombre latino, bueno, lo podés buscar en japonés también. Pero mirá, ahí cuando sale y hace el gol, me acuerdo que tiraron el córner y él se va hacia adelante a tratar de anotar a como dé lugar. Y tenemos muchas imágenes acá también de Richard. Así que está muy bueno lo de Planeta 2 Chino. Mirá, ahí está, mirá, nombra a Borghini. ¿Saldrá Borghini en la colección? Estaría muy bueno, muy bueno para la diferencia de tamaños. Así que bueno, esperando que nuestros amigos de Planeta 2 Chino sigan con esta colección que está verdaderamente muy buena. Vamos al intro y lo vemos a Richard ya en mano. Bueno, muy bien amigos, ahora sí continuamos y ya tenemos al Richard Textec en mano. Y les digo, la verdad, me parece que los colores están muy, pero muy bien, muy acordes. Llama mucho la atención el amarillo ahí con la M del Muppet. El pantalón ahí tres cuartos con la media bien arriba, bien característico de Richard. Que era un arquerazo. Después lo nerfearon, me parece, para que Suasa pueda hacer lo suyo. Pero me parece que es un arquerazo. El karateka parándose los palos, haciéndose esas atajadas que nos emocionaba a todos cuando vimos el anime. Bueno, ¿qué les puedo decir de la figura? De cara está mucho mejor que lo que se vio en las fotos previas de promoción, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia con el tamaño. Es más alto, que es lo que quería ver yo. Que ahora lo vamos a ver en la comparación final. Que tiene que ser más alto y flaco. Está muy bien eso, pero el tamaño de la cabeza hay una diferencia grande con respecto a los demás. Por ejemplo, mirá, si acá lo tengo a Andy, mirá, mirá la cara de Andy, la cabeza y mirá la cabecita de Richard. ¿Puede ser que pase en la vida real? Sí, puede ser que haya un cabezón o muchos cabezones y un microcabeza ahí. Pero el tema de esto me parece que lo que hicieron ellos es, al tamaño de la cabeza, hacerlo directamente con la gorra y el pelo que es como muy abultado. Entonces ahí como que se equipara. Pero mirá, ¿ves? Es como hay una diferencia grande. Es carón. Andy, Oliver, Bruce, son todos carones. Y Richard no tanto. Mirá, acá tenés al Oliver para que lo veas. Mirá, hay una diferencia. Está bien que tiene el pelo, pero mirá la cara. La cara es importante la diferencia. Es importante. Ahora lo vamos a ver en la comparación final. Pero bueno, quería decirles eso como para empezar. Pero hablando de la figura en sí, me parece que está muy acorde. El buzo remangado ahí, que está bien dentro de la pintura. Los guantes están bien en el color. La línea del pantalón está muy bien. Puede ser un Puma, un Adidas con una línea sola. Solo un Nike, más que nada, me parecería. El número 17. Recuerdan la escena donde entra en el segundo tiempo, si no recuerdo mal. Y empieza a tapar todo lo que le tiran. La verdad que es un arquero muy atlético de karateka, como ya les digo. Como les digo, los ojos están bien. Porque en la foto promocional queda como medio virola. Y acá te digo que el mechón de pelo con la gorrita, todo, hacen que pase totalmente desapercibido. Ese problemita que tenía en la foto promocional. Me parece que está muy bien. Está muy bien. Más allá de que, como les digo, con el volumen del pelo y la gorra, hacen como una cara grande para los demás. Y este queda muy, muy chico al lado. Pero vamos a ver para el final del video la comparación de tamaños. A ver si está acorde en su altura. Como lo ven, es alto y flaco. Que me parece que está muy, muy correcto en ese caso. El próximo es Steve Hyuga. O Kojiroki Hyuga. Así que vamos a ver también, porque tenía un problemita con la cara en las fotos promocionales. Y esperemos que lo hayan solucionado como este, que está bien. Está bien. Les digo que la verdad que esperaba algo que no esté dentro del parámetro de estos precios. Y la verdad que me sorprendió, me sorprendió esta colección. Me sorprende cada vez que me toca alguno. Sacando cuando, bueno, viene fuera de lugar la pintura. Pero mira el pelo, tiene unos detallecitos ahí. El número 17 está muy bien grabado. Los pliegues de la ropa son los que más me gustan. Mirá, en las mangas. La verdad que está muy bien. El polo para las 10, bueno, es Richard, obviamente. Así que amigos, vamos a seguir en el próximo corte ya con la comparación de tamaños. Y continuamos. Bueno, muy bien amigos. Y ahora sí seguimos. Y ya lo tenemos en pantalla el protagonista del día. Richard Textex en el medio con el número 17. El jugador del Muppets o no recuerdo el nombre que tiene en latino la serie animada. Pero bueno, ahí está en el medio. A la derecha tenemos al Oliver Osugasa. Y a la izquierda tenemos a Patty. Nuestra amiga, a Patty Amor. Y el miedo que tenía era yo que la escala haga la misma. Y la verdad que no. Mirá, es mucho más alto. Mucho más alto como correspondería el Richard. Pero bueno, tiene ese problemita de los cabezones, ¿verdad? Mirá. Hay una diferencia de rostro de cabeza. Vamos a verlo con Patty también acá. ¿Ves? Hay como una diferencia rara. Patty parece como que se lo puede llegar a comer a Richard, ¿no? Con terrible head y cabeza. Pero el cuerpo está bien y la altura está muy bien. Mirá, le saca a Patty lo que le tiene que sacar. O sea, mirá. Oliver le saca a Patty. Y Richard le saca a Oliver como corresponde. Vamos a ver el Steve que viene en el próximo caso. El número 7, si no recuerdo mal. Si es el 7, el Steve. Vamos a ver si también es más alto y más fornido que Oliver, ¿verdad? Puede ser que sea tan alto como Richard. O más o menos por un poquito más grandote. Esperemos que venga con su musculosa característica. Pero bueno, dentro de todo te digo que está bien. Está bien. Me gusta haberlo conseguido. Es recomendable para la colección. Me preguntan, y para mí sí. Como les digo siempre con estos precios. Y no hay mucho de Captain Tsubasa en el mundo. Sacando Van Presto que sacó algunas cositas. Vamos a ver si alguna empresa como Grey Toys. Que se amagó a sacar articulados de Captain Tsubasa. Lo logra hacer al fin y al cabo. Pero mirá, ahí está. Le digo que está bien. Los ojitos, bueno. Ahí comparado. Mirá, el tamaño de ojos. Te das cuenta. El tamaño de cabeza y de ojos que hay algo raro. Hay algo raro. Pero bueno, si los posas así. Mirá, los tenés ahí. Vas acumulando. Vas coleccionando. Además las poses. Ahí con todos los muchachos. Y te queda el brujo. Que para mí sigue siendo el número uno de esta colección. Por lo que es el rostro. Es para mí que no sé si 100. Pero 90% seguro. Es uno de los mejores. Si no el mejor hasta el momento. Me gusta mucho Andy. También lo que hicieron con los colores. Y el rostro está muy bien. Pati, la verdad que también. Oliver ahí. Zafa. Toma el más flojito. Está bien. Pero con el tema de la pintura me pasó a mí. Y Richard, la verdad que con la gorrita y todo. La verdad que está muy bien. Así que una colección realmente recomendable. A buen precio en Argentina. Lo pueden encontrar. Planeta Agostini. En los kioscos de Dios favoritos. Amigos. Amigos, como les decía. Se pueden suscribir al canal, por supuesto. Si les gusta el contenido. Nos pueden seguir en nuestro Instagram. Que lo dejo acá abajo. Ya pasamos los 15.000. Así que súper agradecidos. Como siempre con todos ustedes. Ya pasamos los 1.700 suscriptores en el canal. En esta nueva propuesta de Gaming and Collectibles. Así que bueno. Espero que les guste el contenido. Como veo que sí. Les está gustando. Así que súper, súper contento con eso. Se pueden suscribir a G17 también. Que tiene contenido de Genshin Impact. Y otros juegos también. Mucho contenido gaming por ahí. Y se pueden suscribir a nuestro nuevo canal. Amigo de Minecraft y Roblox. Si les gusta y son más niños. Ahí también lo dejo en la descripción. Nada amigos. Esto ha sido todo entonces. Por el Richard Tex. Tex de Captain Tsubasa. Super campeón de la producción de Planeta de Austin. Y para nuestro país. Argentina. Y espero que les haya gustado. Chau.